Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos una vez más a la saga de misiones de Dragon Ball Super Broly Las misiones adicionales de Dragon Ball Heroes, de Super Dragon Ball Heroes Nos hemos quedado en la misión número 4, hemos hecho en el episodio anterior a Bardock y a Jain, a Lemo y su compañera A Goku y Vegeta y a King Cold y Nappa Vamos a ver si en este episodio podemos derrotar a Vegeta y Bulma, a Broly, Lemo y ahora no me acuerdo de la chica como se llamaba Y bueno, vamos a ver si podemos ir avanzando y poder ir eliminando a estos enemigos que la verdad es que se presentan bastante complicados Como siempre digo, si queréis un nuevo episodio y queréis que grabe el torneo de poder de Super Dragon Ball Heroes Que podría estar muy impresionante, ya sabéis, presionar el botón de like, si llegamos a 500 likes se desbloquea un nuevo episodio Si llegamos a 1000, desbloquearéis 2 Vamos a jugar contra Vegeta y Bulma Es muy importante hacer estas misiones porque podemos desbloquear las pegatinas para las cartas Que están muy muy bien y nuestro equipo respecto al capítulo anterior no ha variado nada Sigue siendo el mismo el equipo, ¿vale? Pero muy importante es tener un buen equipo, bien armado y bien posicionado Como yo digo, un equipo bien posicionado es un equipo fuerte y un equipo que no puede darte luego ningún tipo de problema Bien, Saiyans, estoy muy contento de estar aquí, estoy muy contento de estar con todos vosotros y de que, bueno, pues me transmitáis vuestro amor y vuestro cariño, ¿no? Vamos a luchar en el mapa de la nieve Y la verdad es que esto está bastante, bastante complicado Hoy no habrá directo porque estoy fuera, este vídeo lo estaréis viendo pero estoy, estoy fuera Pero mañana domingo por la tarde espero poder hacer un directo Espero poder jugar con vosotros al Dragon Ball Bien, me la voy a jugar y voy a ir con todo Puede que me salga mal o puede que me salga bien Pero yo voy a estar a la expectativa Porque los combates que se vienen luego son bastante, bastante interesantes Y bastante difíciles de jugar Así que ahora mismo no quiero jugarme, no quiero jugarme mucha cosa Vale, perfecto Vale, 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 no problema, no problema, no problema Tiraremos Summons Quiero recordar que estamos siempre en Twitch Que vamos a jugar al Kakarot en PC en Twitch Y que teneros ahí sería realmente brutal ¡Ay! Se lo ha esquivado Esquívate esa Esquívate esa Esquívate esa Esquívate esa, compañero No te has esquivado esa, ¿no? No te has esquivado esa Me la he jugado mucho, ¿eh? Me la he jugado mucho, mucho Pero sabía que los Saiyans Unidos jamás serán vencidos Y me la he jugado Pero la jugada me ha salido bien La jugada me ha salido bien Podría haber salido peor Correcto Pero me ha salido una jugada Bastante, bastante correcta 162.656 puntos Vamos completando cositas Vamos completando pegatinas Para poner, hacer cartitas Para poder hacer cosas Que es lo más importante Y en algún futuro Pues quién sabe Puedo subir un vídeo realizando cartas Y realizando cositas Quién sabe Bien, Vegetta Super Saiyan God Que no está No está nada mal Un boleto gacha Una pegatina Vale Lo difícil Lo difícil viene ahora Lo complicado viene ahora Lo complicado viene ahora, gente Y creerme que Que es complicado Bien Derrota a Broly Y a sus aliados Yo voy a seguir jugándomela Yo voy a ir directo A sacarlos todos arriba Por lo menos en esta misión también Luego ya veremos a ver Si los podemos sacar luego arriba Del todo o no Pero en esta misión Por lo menos Arriba Voy a ir con todo el equipo arriba Eso sí En la segunda ronda Me voy a seleccionar El 30% de resistencia Que creo que puede estar Bastante bien Pero creo que voy a ir Con todo para arriba Voy a ir con todo para arriba Full Aquí hay tomate Vamos a tope Y si podemos completar hoy La historia de Broly Bien Si no podemos completarla hoy Pues bueno Habrá un episodio más Y luego ya nos iremos A otra historia Obviamente Vale Tenemos ya Broly No me asustas Broly Si pretendes asustarme No lo haces Vale Vamos para allá Chasquido de dedos A ver Si acertase todos los combos Wombos Sería brutal Acertar todos los combos Wombos Para mí sería brutal Vamos a ver Si se puede Salimos por nada Yo tengo un Broly Pero ¿Por qué va tan mal? Ha ido muy mal Bueno estoy confiante Me he librado Me he librado De la paliza suprema Toma Este combate Ya empieza a cojear Se me nota la tensión Se me nota el miedo Se me nota el miedo Y el módulo Se me nota el miedo Un poquito Ahí La caquita asoma La caquita gente asoma Vale Vale Vamos para allá Vamos Han recuperado algo de vida Creo No hay problema Vamos a recuperar Resistencia Salimos por 99 puntos Primero Madre mía Esto está bastante Esto está bastante ajustado El siguiente combate Ya no puedo jugármela Tengo que pensar Vamos para allá Perfecto Vale Ya está Ya no temo Con el SA Ya no temo Con el SA Porque yo creo Que ya Ahora sí que lo reviento James James Adiós Fuera Destello final Cargado al máximo Vamos Vegetta James James Adiós Al carré Al carré 20.000 Al carré De momento Tenemos un equipo Que si lo sostenemos bien Somos muy potentes Misión de jefe cumplida Vale Pues yo creo Que da tiempo A jugar Un par de misiones más Y el final Yo creo Que lo podemos dejar Para otro episodio Pero yo creo Que da tiempo A jugar Un par de misiones más No pensaba Que iba a reventar A este enemigo Pero lo he hecho Vamos a ver Que nos ofrecen de objetos Uff Es que es complicada Estas misiones adicionales Son complicadas Mira Pegatina No nos han ofrecido Nada de Broly Ni nada Vale Recompensa Esto fuera Vale Nivel 38 Yo creo Yo creo Que de aquí Al fin de semana Estará el 40 Bien gente Pues hay que derrotar A Goku Y sus aliados Uff Vale No 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 Lo veo Lo veo Vamos a intentar derrotar A Goku Y a sus aliados Con esta voy a salir A full Con esta voy a salir A full Con esta salgo A full Gente Madre mía Que juegazo Me gustaría Me gustaría hacer otro roster Otra plantilla Porque tengo Tengo un truquito Que me vais a decir Bueno que me habéis dicho vosotros Que está bastante bien Pero bueno ya veremos Ya veremos a ver si puedo hacer el truquito O si no puedo hacerlo De todos modos Jugar a este juego Es Realmente increíble Lo es xeno A ver yo creo que me sale bien esto 30.000 Yo creo que lo reventamos Creo Todo es posible En la viña del señor Vale Salemos primeros Hostia 12.000 Madre mía Creo que de un golpe lo reviento Creo eh Mil de daño al enemigo encima Pues reventado 17.000 Bueno No está mal No está mal Gente Vamos a por la gallina De los huevos de oro En este vídeo Vamos a por Broly A por Broly Se puede venir Se puede venir bastante Bastante épico O se puede venir una Se puede venir una Fucking shit motherfucker Pero bueno Yo creo que se va a venir bien Yo creo que se va a venir bien Por favor Mando Protégeme De lo bueno y lo malo Darme el poder Dadme el ki Vale Vale un trunkseno Dos experiencias por dos Con cinco Vale Fuera Esto Esto No lo quiero Vamos ahí Vamos a liarla Eh gente Derrotar a Broly Y luego Vale Luego será Vamos a intentar derrotar a Broly En este vídeo Que salga Por favor Que salga Que salga Porque como no salga Me parece Que van a haber Problemu Problemu Para el siguiente episodio El episodio final Haremos la batalla Larga Y derrotaremos a Sealas Si es que conseguimos Derrotar a Sealas Que esa es otra Pero bueno Yo creo que derrotar a Broly Aquí en este vídeo Va a estar Muy muy épico Y que si superamos Los 500 likes Seguiremos Vale Me la voy a jugar Me la juego Gente Que sea lo que Dios quiera Me la juego Con Broly Me la juego Con Broly Uff Salgo Con poco Salgo Con muy poquito Vamos allá Uff Tiene un objeto Tiene un objeto Y eso va a ser Esto va a ser complicado Se lo ha parado todo El cabrón No vamos a poder Contra Broly A ver Empate 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 Me ha quitado Me ha quitado Me ha quitado Me va a dar Me va a dar este Broly Bastante Me va a tumbar De dos golpes Me ha tumbado De dos golpes Pues nada Saiyans Hasta aquí el vídeo De hoy Si queréis ver más Darle al botón De like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y vamos a ver Cómo conseguimos ganar En el siguiente episodio A este Broly Porque la verdad Es que nos ha Reventado Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao ¡Suscríbete al canal!